Billie Eilish creció rodeada de posters de Justin Bieber en su habitación y el pasado mes de marzo pudo conocer al hombre de sus sueños. Un hombre que ahora con 25 ha confesado el duro precio de ser una estrella adolescente. Lo ha hecho en Instagram, en una larga y sincera reflexión donde recuerda la pesadilla que llegó a ser su adolescencia. Su madre, separada de su padre y con problemas económicos, le llevó a un concurso musical con tan solo 12 años. Poco después subía a YouTube vídeos de su hijo interpretando temas de otros cantantes. El resto es conocido. Había nacido una estrella. Cuenta ahora que nunca pudo asumir tanta fama, tantos millones de dólares y de personas adorándole. Con tan poco sentido de la realidad y de la responsabilidad, tomó, dice, todas las malas decisiones que se pueden tomar. Con tan solo 19 conoció las drogas duras. Una excusa para gestionar los altibajos de la vida del artista que le convirtió en un hombre resentido e irrespetuoso con las mujeres hasta ahora. Tras años de terapia, su religiosidad y su próximo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin le han hecho poner los pies en la tierra. Una nueva oportunidad para empezar de cero.